Recordad, chicos, que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Lo que teníamos que haber esperado a darle el último al F6, tío. Porque si no a ellos les sale ahora que acabó la partida. A los haches, a los haches. Bro, es que los listo troleando, bro. Ya no aguanto esta pena. A ver si lo que ya saben, hermano, lo estaba escribiendo, eh, mira. Tengo el arma en pedazos. Tengo jugar a Jometi ya, ¿no? Sí, hermano. Cállate, bro. Déjame ir, déjame. Nada, tío, déjame ir, tronco. Meta full. Muerto, muerto. La mira que hace, que no protege. ¿Quién es la mira? Qué rabia, macho. Estamos cascando un cojón. Quiero un tiro en la cabeza. Me han dejado tres de vida. ¿Qué haces ahí? Pide boost a finca. ¿Devite es de amante? Sí, le pido boost a finca. No, no, no. ¿Quién era? A boost amante. Es este. Nos abren las haches. Quiero que sea de amante, a ver si podemos subirlo. ¿No estás reforzada? No. Claro, es que Loryx están droneando. Están droneando cuadrado, ¿eh? Rompen la cámara de cuadrado. ¿Me cures? Tiene que ver el juego Capcom, pero claro, tengo que jugar la escopeta. Me tomo de sumo. ¡Entro no cuadrado! 4 vs 5 debería devolver, supuestamente. ¿Estoy yendo a garaje? Es posible, ¿eh? Porque... Te van a dronear Marmol. ¿Hay alguien roumeando? Baby cheat. El padre de los padres o la music en la casa. ¿Qué te pasa? Vete pa' Marmol, está en Anouk. Y el otro está metido en la hatch esta de aquí de coño, de office. Sí, está en Marmol, ya. Está abajo de Marmol. Esto ayuda. Tengo miedo. O igual no, ¿eh? Igual es un sonido... No, pues lo estoy detrás de ti. Solo. Nada, estoy mentido, solo. Sin rencor. Para la hatch sin hacer. Tengo una arriba. Me duele el dedo de tanto apuntar, ¿eh? Que se tienen ya, joven. Me mata la Ivana, bro. Marmol, tío. Vaya puta info de mierda. Droneando uno. Uno server, ¿eh? La mira, usa la mira tú, Gilvin. Uh. Cubre la hatch, ¿no? Sí, sí, tiene la hatch. Pues server y hatch. Droneando el de hatch. Se va a tirar pa' Gandhi, ¿eh? No está mirándote la hatch, ¿eh? No, ahora no. Tú mira la hatch, bro. Uy, uy, uy. Pues no hay... Droneando... Tu trampilla, Gandhi. Dropeo uno, trampilla. Es la IANA, es la IANA, la IANA. Dropeo uno, uno. En la mira de Gandhi. C4, Gandhi. Qué bueno. No. 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 ATA, vuelta esta vida. Han abriendo carajo ya. Cámaras en los anclas? ¿Eh? Voy. Está mirando... ¿Están abriendo algo? La misma de antes. Las hatches están abriendo. El main no están abriendo. No, el main no. No hay info de nada. Vale. A ver si cojo a los de las hatches. Ahí era un cuartito pequeño. ¿Quieres que te haga la trampilla de... oscuro aquí? No, 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 la verdad es no. ¿Un server? ¿Se ha tirado? Ah, no, la ya no. Vale, un server creo que es un zermita. Estuvo uno mármol, creo. Vale, tengo la mira. Se ha tirado, se ha tirado. Se han tirado, se han tirado. Están abriendo la mira. Están en punto, tío. Ah, están en punto. Están aquí, tío. No la veo. ¿Ves que van a hacer hatches a tope? Sí, dronean bastante. Voy a hacer la guarra, a ver si sale. ¡Me cago en la puta, tío! Están todos ahí con un blitz. Se veis, está súper tocado. A ver. Ve que el pavo que estaba haciendo rapel iba a intentar matarme. Maniqueado. A ver si qué le pasa. No sé. Se lo ha pagado el mando. Son. A este guardia está abierto. Se han cargado ya la... ¿Marmol? El jeje de Marmol. Marmol Blitz, eh. Sí, voy. Yo estoy... Estoy más solo aquí. ¿Se ha tirado la llana? Vale, no se lo lograba. Sí, en Garage Blitz. Muerta Ivana. Parece que hay alguien en servers, pero no lo sé. Me mata el Blitz, bro. Arrollalo. Espérate. Se baja otra vez Marmo el Blitz. Es una alarma todavía, ¿vale? Blitz en Hats. Ya, ya, estoy... que no me ha visto. ¿Dónde se se tira? Hola, Cam. ¿Se ha tirado el Blitz? Joder, y se tira justo el timing. El Blitz. Ah, no. ¿Bueno? Server. Server. Tengo la hatch, tengo la hatch. Cuidado, así te va a subir el loot, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. Tengo cuadrado. Ahí tal, sí. Están abajo, ¿no? Sí. Sí. No hay caída, hay que abrir rampilla... Uh, nos faltó Noma y nos faltó... Bueno, ahí va. Vamos a intentarla, sí, pero bueno. A ver si puedo meter la brava, por... Por mi dronera, super. ¡Para el culo! ¡Para el culo! Están jugando CTV. ¿CTV? Open area 1, en los pitillos... Oryx. Hay uno en azo también. Sí, uno... Vamos a intentar pillar la cam de punta. Este pavo, que piqueas y lo extingo con el dron, y sigue jodeando. Casi le matas. Uno arriba, en cuadrado, ¿eh? No hagas ruido, no hagas ruido que lo mató el de cuadrado yo. Eh... Está tombado. Cuarto y cuadrado. Hijo de puta, ¿es en serio que te me viste para ahí? Capkan en el pilar, chicos, de ping 5, ¿eh? Joder. Open area 1, el Oryx. Muerto Capkan. Oryx open area. Cojo cuadrado arriba, ¿eh? A ver, se están comiendo sus propios Capkans. A ver si puedo pillar más 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 Capkans. Hay que limpiar el de open area ya, ¿eh? Ha roto, ¿no? El Jackal que suba y me habrá con la escopeta de trampilla de trading. Esa está abierta. Está abierta. No he dicho nada. ¿Dónde está ese pavo? ¿Lo podéis dronear? Dos en servidores, tío. Está al fondo. Está al fondo, en la puerta. Muerto. Vale, en la puerta. Estaba ahí en la esquina. El Warden está a mitad de vida, ¿vale? Y habían dos en servidores. Métete a coger el garaje. Vale, en servidores había una, ¿no? Dos. El smoke sigue en azules. El smoke en azules. Si le podéis pusear a... Escucha, rotate que estamos en punto, BBU. Hay un punto de B, bro. Y no hay nadie. Tenemos la cam. Mira la cam, mira la cam, hermano. Uno está rotando. Yendo para las hat. Dos arriba. Dos arriba en área abierta. Sí, sí, sí. Lo que tú digas, pero vamos a plantar. No hay nadie en roja ni server, bro. No. Suelta a su amigo. Se los tirarán. Uno en server. Buceando, en A. Uno en A. Vale, en A. Vale, muerto. El otro... Está tumbado, está tumbado. Los otros... O deberían ir por main o por las hatches. Vale. Otro más. Donde estaba el smoke, Miguel. Se ha movido. Rotación, creo, ¿no? Vale, rota. Vale, bueno. Conmigo, en garaje. No, madre, le fallao Va por mármol Cuidao, cuidao Vale Joder, le falle, mazo Este se comio un Capcan De su equipo Que se quedo todo rayado El pobre ¿Pobre, Pobre? Aquí Se va para Blancas Ah, se fue Va para Blancas Están Blancas El Dory sigue por aquí arriba Lo que voy a hacer Si, estaba en ascensor Cercado al ascensor Sí, origen ascensor, ¿eh? Voy para ayudarte. Vamos a un... Muerto, muerto, muerto. Bueno, niño, bueno. Vale, escuchad. Hay uno jugando blue con un escudo. Está el... Eso es... Ash, Ash. Pepo, Pepo aquí. Pepo aquí a la puerta. Pepo aquí a la puerta. Avísame cuando vas a tirar. Voy a tirarlo. Dale, dale. Quita, quita, quita. Me la ha quemado. Hijo de puta, tiene dos. Tira otro Pepo, corre, corre, corre. Está abajo, ¿vale? Te lo pineo. Se va, se va, se va huyendo. Hay mucha peña en servers. Bueno, hay otro más en servers, por lo menos. One dot de la clase. El Jager a la izquierda, Ash, a la izquierda. Izquierda, 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 izquierda. Ayúdelo en server, porfa. ¿Dónde estoy viendo el Ash? Arriba de cuadrado, arriba de cuadrado, chicos. Comer punto, tres pa' dos en punto. Ash, Ash, que le jodan a ese tío. Sigue arriba cuadrado a Sander. Se tira, se tira. Tienes cámara en punto, ¿eh? Tienes cámara en punto. Bomba chica, bomba chica, bomba chica uno. Sí, sí, pero también la... Me he tirado a rojas, ¿eh? La Az tiene dos en... La Az tiene dos, ¿eh? Tiene en rojas. En server. Hay uno en B. ¿Dónde? Dos en server. Solo tienes uno en punto. Uro, 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 en punto. En server, ¿eh? En server, sí. Tengo cam, tengo cam. Hablo. No tengo rotación, Miguel. Solo tengo puerta de server. A tu derecha. Uro y ahora rotación yo. Igual están rotando. Sí, uno en open area. Va a ir por mármol. Vale, el último arriba de todo. Trampillas, trampillas. Quítese las trampillas, Candy. Va a dropear, trampillas, el cuartito. Dropea. Tranqui, Miguel, tranqui, tranqui. A tiempo. Ahí cam. Pusión, amigo, el te va de frente. Vamos, cojones. A tapeito le metí a el Lotus, tú. Se me ha disrespectful. Ay, venga. Una más, loco. Una más. En server hay dos pavos. Es server. A mí hablan en español. Joder. En inmersiones, ordenadores, el CTV. Un cuarto con dos ventanas y una trampilla. ¡Coño, Jeremia! Bienvenido. Ahí va. Ahí, señor. Con una plaga. ¿Alguien puede romper la plaga? Un poco más abajo. Más a la derecha. Vamos a poner la cámara en cuadrado. Déjalo a eso. Ahí va, bro. Ahí va, ahí va. Ahí está en ordenadores, eh. Te he dronado, te he dronado. Ese es el Mosey que está haciendo fuera. Más para los nuestros. Está en la puerta doble. Fuera, eh. Está en la puerta doble holdeando. No tengo info ya. Me va a llevar puesta. Voy a mover a Foss para que me mire los ceros. ¿Estás ahí, Foss? Píllame los ceros, ¿vale? Que voy a hacer rappel. ¡Aguá al bandido! Me mata en mesa, tío. En mesa un pavo. Tenéis uno en... Ordenadores, uno de ustedes. Uno main. Uno main, uno main, uno main. Cero, cero, cero main, 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 main. Dentro de A. Ping, ping cinco, ping cinco. Ping cinco ahí quieto. En la portita de esa chiquitica. Joder, tío. Me estaba haciendo un lío el rappel. Moviéndome solo. Ahí va dentro de A. Uno en meeting. Se va otro, miguel, miguel. Se va otro. Se tira, se tira. Ping cinco más o menos. Ping cinco más o menos. Está ahí. Sigue ahí, ¿no? Sigue ahí agachado, agachado, agachado. De pie ahora. Se hace rappel. Mira. Ping cinco, me cambio de drone. Espérate. Está en el ping. Vale, buena. Buena, miguel. Ahí no me he tocado el punto. Don main, miguel. La arunia. Me mete en punto. Está en meeting. Meeting. A lo mejor la ves del rappel, ¿eh? Del otro. Sí, del otro la ves. Meeting, para mí, es el cuartito este, loco. El ping cinco. No sé si lo veis. Le he matado. Sí, le mete en punto. Sí, sí, me sirve. Está muy tocado en cárcel. Cárcel, cárcel, cárcel. Juntos, juntos. Juntos, no volváis locos. Juntos. Qué buena, vi. Va a tomar por culo y ganamos la puta partida. Yo me cago, tío. Y este tío se reconecta literalmente en la ronda última donde la ganamos. Así es que... Y subes a oro, ¿verdad? Lleva dos veces. Y hace eso. Lleva a tu polla y subes a oro, ¿verdad? Si no, ya está. Lleva dos rankers haciéndonos eso. Se reconecta en todo momento. Si no, no estoy hace dos rancos. A ver, Juan, no te invito a Arbelts. ¡Suscríbete al canal!